Voy a extraer las levaduras de la botella. Ahora tenemos como 6 kilos de presión dentro de la botella. Tengo que tener mucho cuidado porque el vino puede ser muy nervioso y puedo perder más de la mitad del vino. Lo que voy a hacer es levantar el cuello de la botella hasta que el aire aquí llegue en el cuello. Cuando está aquí tengo que abrir. El vino está claro. No hay nada de levadura adentro. Esto quiere decir que es un buen desgordamiento. Gracias por ver el video.